¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta edición de Impacto Semanal. Mi nombre es Jorge Chiquillán y estamos en el centro de la información. Como cada edición de este programa que realmente llega a todos sus hogares a través de Canal 8 y también por supuesto a todos los medios de comunicación, tanto como las redes sociales, nuestra página web. A nombre de Ana María Collao en la dirección general, Giovanni Romero en la producción edición y por supuesto también el gran Renzo en el equipo de producción de Impacto Semanal. Además como nuestros colaboradores y diversos pues corresponsales que nos brindan toda la información desde el panorama político, social, policial y también por supuesto las notas increíbles en el mundo del espectáculo y también en el mundo del deporte extremo. Amigos, bienvenidos al programa. Vamos con los titulares de hoy. Estos son nuestros titulares. Chosica realiza importante simulacro en el margen del río Rimac. Chosica no ocasiona múltiple accidente. No se pierda el ritmo de moda al compás de Impacto Semanal. Chosica no ocasiona múltiple accidente. 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 Amigos, bienvenidos nuevamente al programa y vamos ahora con la primera nota del día de hoy. Puesto que la Municipalidad de Lurigancho, Chosica, ha realizado en coordinación con la Policía Nacional, los bomberos y los miembros de las Fuerzas Armadas, en este caso la Escuela Superior de Montaña de la Fuerza Aérea del Perú, han logrado un trabajo impecable en el tema de prevención. Esta vez, ya en el mismo cauce del río Rímac, realizaron un trabajo de simulacro preventivo ante el fenómeno del niño. Una crecida, una repunta de las aguas del río Rímac realmente sería mortal para cualquier persona que pasara, intentara pasar por el cauce de nuestro río Ablador. Vamos con la nota también, importante despliegue por parte de Defensa Civil. El presidente de Defensa Civil, Luis Fernando Bueno Quino, estuvo monitoreando toda esta acción y vamos a ver pues lo que ha registrado nuestro reportero. Toma atención de que cuando haya una cargada de río o un huayco, la gente tiene que evacuar, tiene que salir, tiene que correr hacia zonas de no riesgo, en este caso tiene que correr hacia la pista, hacia la avenida Enrique Guzmán Ibañez. ¿Cuántos heridos ha habido en este simulacro de vacante? Hemos tenido cuatro heridos, incluso ha habido un rescate, ha habido rescates en el cauce del río, ha participado activamente Serenazgo, la compañía de bomberos, hemos tenido el apoyo del ejército peruano y esto toma conciencia, la población tiene que tener plena y absoluta conciencia que hay riesgos pues vivir en quebradas, hay riesgo a veces de estar cerca al río Rima, de tal manera que cuando haya cargadas de río, la gente tiene que tomar rápidamente el estado de alerta y salir hacia las zonas más altas. El 23 de marzo, alcalde, este muro de contención se llevó el huayco, el río, se inundó estas partes. ¿Quién está construyendo este muro? A ver, acá se juntaron dos eventos, uno, este es el desfogue del cauce de Pedregal y este es el río Rima, entonces ¿qué pasó? Fue tan fuerte el huayco que bajó de Pedregal y tanta la cargada del río Rima que esto afectó las estructuras de este muro que estamos acá viendo, que es el muro del 3 de octubre. Bueno, esto se cayó, se hicieron los trámites, los trámites administrativos, yo quiero agradecer acá al dirigente que estuvo muy atento con todo, de tal manera que ya la municipalidad con recursos propios los que está ejecutando el levantamiento de este muro. También quiero señalar lo siguiente, Economía ha dejado de lado y hemos esperado hasta el último la construcción de muros o diques en la Quebrada de Libertad y en la Quebrada de Santo Domingo, de tal manera que ya se dio la disposición inmediata de que la municipalidad con recursos municipales entramos a trabajar diques en la Quebrada de Libertad y en la Quebrada de Santo Domingo. ¿Confirmado entonces que este muro también lo está haciendo la municipalidad? Bueno, esto lo hace la municipalidad con recursos propios y lo vamos a hacer bastante bueno y fuerte, hermano. Señor alcalde, ¿el Estado o la economía le está aportando dinero para la construcción de otros muros? A ver, estos son los, lo que ha llegado a la municipalidad de Chosica. Ha llegado 2.5 millones de soles, al menos ustedes ya lo saben que era para 7 quebradas. Esto ya lo tiene la municipalidad y está ya dentro del proceso administrativo interno. No es fácil darle la buena pro. Hay un procedimiento que tiene unos días. ¿En qué tiempo, alcalde? Más o menos unos 15 a 20 días esto. Porque ojalá no más que a veces cuando se da la buena pro, a veces los otros que se presentaron apelan y eso crea algunos tipos de problemas. Este último fin de semana ha salido en el diario oficial El Peruano 2.900.000 soles más. Ha salido en El Peruano. Todavía no lo tiene la municipalidad. Son para 6 proyectos, se llama el Ministerio de Economía. Hablamos de Rosario, San Juan, Pedregal, San Antonio. Estamos hablando entre muros y diques. Ojo de que estos recursos ya vienen con nombre propio. A raíz de que la municipalidad en los meses de mayo y junio entregó al Ministerio de Economía, al Ministerio de Agricultura y a todos los que tienen que ver en el tema, sendas, documentaciones, expedientes técnicos con el SNIP aprobado, entregó fichas de emergencia. Bueno, y eso está dando resultado. No es que uno va hoy día con manos así y va al Ministerio de Economía y saca los recursos o alguien pueda decir, yo he sacado y he gestionado esto. No hay ese tipo de gestión. Los recursos salen con documentación en mano, con expedientes técnicos y con fichas técnicas que se llenan. Y eso es lo que ha hecho la municipalidad de Chosica. Señor alcalde, el Ministerio de Transportes vino hace una semana, 10 días, trayendo un puente veile y ya están trabajando. Bueno, sí, estuvimos en la... ¿Un convenio con la municipalidad? Sí, sí, esa documentación también lo presentó la municipalidad de Chosica, pero eso es bueno. Porque vino el señor viceministro a entregar ya el puente veile. Aquí hemos visto las estructuras, esto es en la zona de entre Pedregal y San Miguel aproximadamente, pero también escuchamos al señor viceministro ya su compromiso de la construcción de treinta y tantos diques que se tienen que construir en la quebrada de Pedregal y en la quebrada de Quirio. Y ustedes dirán, ¿qué tiene que hacer transporte en esto? La razón es sencilla, porque cuando bajan los huaicos, cierran pues la carretera central, ¿no es cierto? En el último evento que hubo, la carretera central estuvo cerrada muy buena cantidad de días. Esto crea problemas al Ministerio de Transporte, crea problemas de abastecimiento a la ciudad y por lo tanto es ahí el compromiso de transportes. Entonces el transporte también tiene compromiso con Chosica en la construcción de diques en las partes altas de Corrales, Pedregal y en la zona de Nicolás de Fierrolar. ¿La municipalidad de Lima, alcalde, está aportando? Está limpiando actualmente Carócio y en los próximos días debe empezar a trabajar diques en la quebrada de Carócio y en la quebrada de Mariscal Ramón Castilla. Y dos terribles malhechores tuvieron un escarmiento tremendo, ya que ante la campaña Chapa a tu choro y dale de alma, y descuartízalo, Chapa a tu choro y línchalo, los pobladores de Santa Clara capturaron a estas dos personas intentando asaltar una vivienda. Lo terrible del caso es que tuvieron medidas extremas para raparlos completamente y luego desnudar a una dama y a un caballero, que fueron prácticamente estos malhechores, quienes fueron capturados por parte de los vecinos de Santa Clara. Al robar la casa, metieron pata y cabra y lo quebraron esto. ¿Eso cuándo fue hoy? Hoy día en la mañana, casi a las 11 horas. ¿Ustedes habían salido de casa? Yo no, yo vivo al lado, pero mi hijo sí había salido, no estaba acá. ¿No había nadie en casa? No había nadie. De ahí nosotros, mi hijo ha sentido y ha corrido, pero lo han visto ellos. ¿Cómo se han percatado ustedes que estos ladrones habían ingresado acá a la casa? Por el perro que está ladrando, ha dado la vuelta a mi hijo acá, y la puerta abierta que está quebrada, y un carro afuera con otro tipo más ahí. Ya pues. ¿Cuántos malincuentes ahí? Bueno, aquí yo he visto, había dos hombres y una mujer. Una mujer, un hombre estaba acá adentro, y el otro hombre se fue con el auto. Ahora, ¿haben tus zapatos de cara para destrozar la chapa? Ah, sí, ahí lo ves que ahí está reventado. ¿A cuántos delincuentes nos han agarrado? A dos, una mujer y un hombre. ¿Le han castigado a estos delincuentes, no? Dos vecinos nos han ayudado a castigarle, por ejemplo. Todos los vecinos han corrido, porque también ellos sufren de robo. Ha habido también secuestro de una niña. Por una noche acá la han secuestrado. Ahora, ¿y qué ha pasado con el otro delincuente? Ha escapado con el carro. ¿Y el otro se ha lanzado, vamos a decir? Sí, por el tercer piso ya, de la azotea del segundo piso, se lanzó al otro lado, al campo deportivo. ¿No tenés miedo a esos delincuentes? No, hay una malla por ahí, se colgó y se cayó. Ahora, ¿mucha delincuencia acaba por la azotea? Sí, bastante. ¿Qué es lo que pediría tal vez a las autoridades, al alcalde? Que tenga bastante atención, que tenga prioridad hacia todos los barrios. ¿Es la primera vez que lo roban acá? Sí, acá, la primera vez aquí. ¿Qué es lo que se ha llevado a estos delincuentes? Bueno, ¿qué cosas habrá evaluado mi hijo, sus cosas? No, porque yo no sé qué cosas habría llevado. Porque yo no he visto esa parte. ¿Cuál es el nombre del culpado? Basile Guerrero. Demasiado, mucho robo. Antes también había quedado robo, por todos los robos. Nosotros, si lo agarramos, podemos agarrar, quemarlo. No tenemos culpa que lleven. La policía, con toda la policía, nada más. ¿Me va a entrevistar? Maestro, ¿mucha seguridad acá en la zona? Claro. ¿Mucha inseguridad? Claro, pues, no hay ni seguridad acá, nada. Ahora, ¿ustedes cómo se han percatado que estos delincuentes habían ingresado acá a la vivienda? Acá, a veces se habían percatado, como no estaban ahí, se habían atrepado y habían palanqué la cosa y habían sacado televisores. Eso está mal hecho, pues, señor. ¿Qué alcalde ni alcalde ni hace nada? Ni siquiera viene a poner seguridad, nada de acá. Necesitamos un ojo así porque nos cuida acá también, pues. ¿Todo los vecinos que han actuado, no? Todos los vecinos, por eso, acá nos reunimos. Aunque se lo reunimos, podemos agarrar lo que vamos. Eso es lo que quiere, pues. No vamos a llevarlo como decir igualito, vamos a hacer igualito, le van a soltar. Eso está mal hecho. ¿En una próxima captura le van a quemar a los choros? Claro, lo quemamos nomás. Aunque viene la policía, le agarraron también igualito, le van a soltar igualito. Eso está mal hecho. ¿Qué más seguridad entonces? Claro, lo que sea, más seguridad, queremos estar tranquilos. A varios meses ya pasó de acá a otro sitio, ahora también igualito acá. Eso está muy mal, pe. ¿Dónde está la tabla de mi hijo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Podemos ayudar, señor, a ver si está... Un auto verde, que se va con ellos, a sus señores y a ver si les da un camino encima. Amigos, continuamos en Impactos. Y bueno, vamos ahora a una nota importante. Esta semana la carretera central se ha teñido de sangre. De manera constante, los llamados chusicanos han protagonizado terribles accidentes. En estos momentos vamos a presentarles tres. Uno de ellos ubicado en el kilómetro 15-14-800 de la carretera central y otro en Santa Clara. Una nota terrible también es que la velocidad juega un importante papel en estos accidentes. Una constante terrible. Y también la imprudencia, la temeridad, la irresponsabilidad por parte de los choferes que llevando aproximadamente 40 pasajeros con vehículos llenos originan colisiones. En este caso con vehículos policiales. Dos vehículos policiales fueron impactados por estos vehículos de transporte público que por el exceso de velocidad, por fallas mecánicas originadas por la velocidad y la imprudencia. han perjudicado también a estos elementos importantes de servicio a la comunidad como son los vehículos patrulleros. Por otro lado, sabemos que uno de los vehículos tenía 49.000 soles en multas acumuladas que no son canceladas ni tampoco hay una sanción ejemplar. A veces también se presta a la coima y estos vehículos rápidamente evaden la responsabilidad, también escabullan responsabilidades ante el SAR. En fin, vamos a ver pues este panorama de la carretera central que se ha dado pues en estos días. Tres impactos, uno de ellos en el kilómetro 15, otro en el 14800 y otro en Santa Clara. ¿Se le vació los frenos ahí? No, sino que se ha querido ir por sentido contrario, la Custer. Y eso sube patrulleros y se lo ha agarrado. ¿Estaba bajando para dirección a Lima? La Custer, sentido contrario. Sentido contrario. Mucha velocidad. No, sino que se ha querido ir por sentido contrario. Es un inteligente chofer de la combi. De la combi, siempre los chosicanos, ¿no? Siempre, cuando no. Cualitariamente, es diario el accidente acá. Kilómetro 15, ¿no? Sí. ¿Qué zona? Este es Gloria Grande. Gloria Grande, ¿no? ¿Se te vació los frenos? Sí, en el centro. ¿Ah? En el centro, en el centro. ¿Qué? ¿Chocaste cuando me pertenecieron? Sí, en el centro de la frente. ¿Has chocado contra otro auto más, no? No, no, auto más. ¿Con cuánto paso que ahora venías? Estaba yendo, pero. Estaba yendo. ¿Sí, ya se ha hecho chica? ¿Señor? ¿Mucha velocidad? No, es el freno. ¿El freno? El freno. ¿Venías yendo el carro? Sí. ¿Qué? ¿De nuevo? ¿Y ahí, qué? ¿Te ibas a llevar a la gente que está en el paradero? No, sí que, por eso, no había, no había freno, yo lo veo a los carros que están, justo había cambiado el semáforo, justo había cambiado el semáforo, entonces yo agarro, creo que, ok, después fue por, este, ¿ya? No había sido la derecha, fue entonces, cuando lo hago, veo que el paráneo está yendo, ¿qué voy a hacer? Vamos a llevar a toda la gente, ¿no? Yo tuve que volver hacia la pista y. ¿Contra qué te has chocado tú? Primero contra un auto. ¿Y ahí con el patrullero? El patrullero ha sido un roce, no, porque al patrullero le hemos rozado nada más, pero. Le has rozado, mayormente ha sido con, con el auto. ¿Con cuántos pasajeros venías a Borro? ¿Con cuántos pasajeros? Un 25. ¿De dónde te diriges tú? Hacia Lima, pa. ¿Tú tienes tu brevete, todo? Sí, todo, ya le he presentado los documentos en realidad. ¿De qué empresa eres? En Nueva Era. ¿En Nueva Era? ¿Cuál es tu nombre? Juan David. Juan David, ¿David qué? David Romero. Ok. El carro grabando. Juan David. Bien. No, nosotros estábamos normal patrullando por la zona y por las cámaras se ve que el chosicano perdió el control, se fue por la tierra y perdió el control y así chocó al patrullero y al otro agarró plomo. Un carro negro también hay. Ahora por lo que han visto en las cámaras de patrulleros, ¿el chosicano venía a quisiera velocidad? Sí, venía a quisiera, porque nosotros ya estábamos parando por el semáforo también rojo, estábamos parando ya, bajando la velocidad y el chosicano venía desde el fondo, venía a quisiera velocidad ahí, a partir de los controles porque se fue por la tierra y rozó nuestro patrullero y el carro plomo. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Se nos han pedido los frenos. Vamos. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que se percató? Pensé que algo que ha pasado, pero yo no sabía que estaba así. Pero bien fue, o sonó. ¿Fuerte sonó? Sí. ¿Estaba lleno el carro? Sí, estaba ahí. ¿Estaba lleno? ¿Estaba lleno de pasajeros o...? No sé, pero la cosa es que me metí, es más rápido que puede ser. Eso da miedo que se salían. ¿Y habían varios heridos? Sí. ¿Los chasicanos por acá vuelan, no señora? Uy señor, pero ellos son balas, corren, dan miedo. Mucha velocidad. Sí señor, yo tengo miedo acá nomás. Mira lo que imaginas y que se ha hecho así. ¿Vamos? No, no, no. No hay espacio, ¿no? Ya, vamos con una. Espérate, pégate, botenme de batería. Oficial, cuéntenos, ¿dónde ha sido el accidente exactamente? Sí, es un desplazamiento del 105, es una volcadura de un chosicano en kilómetro 10 de la carretera central, en la cual se ha evacuado a 14 personas heridas acá al hospital de Vitarte. Ya están siendo atendidas ya las personas. ¿Hay menores de edad entre los niños? Sí, 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 hay menores de edad, hay menores de edad, de un niño de 14 años. ¿14 años? 14 años, sí. ¿Hay algún herido de gravedad? Bueno, van a descartar una fractura en una paciente, una fractura del brazo derecho, hay una posible fractura. ¿Qué es lo que habría ocasionado al accidente? Hay, por indicaciones de los mismos pasajeros, indica que un trailer estaba retrocediendo en esa zona y por evitar el chosicano chocar, se despista o sale de la vía chocando con el separador central, provocando la volcadura del acúster. Del vehículo. Correcto, muchas gracias. Su nombre y su cargo. Técnico Ricardo Clemente León, el escuadrón de emergencia, este 2. Gracias. Amigo, ¿cómo está el carro? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué es lo que ha visto? Está volteado, aparte de costado. Parece que ha dado vuelta en campana y ha quedado costado tirado todo, todo, todo. En medio de la pista está. Ha chocado con el muro del costado, con la verma que separa las dos pistas y está en medio de la pista, está así, está volteado, así fuerte. ¿Usted tiene un familiar? Sí, está mi esposa adentro. ¿Y ella está embarazada? Sí, está embarazada. Me dice que ella tiene golpes en la cadera porque ella estaba aplastada. Entonces yo he venido, veía hasta acá en el hospital, espero que no sea nada grave. ¿Cuál es el manejo? Marisela, allá en Axanazar. ¿Y ella de dónde iba? ¿Para dónde iba? De acá de Vitarte, para Ñeña. ¿Para Ñeña? Sí, para Ñeña se iba. Entonces ahí es donde me ha avisado por teléfono y me dice que se había volteado el carro. ¿Ella tuvo otro accidente? Sí, hace un mes ha tenido una accidente similar, que el carro se había chocado en la parte de atrás de otro y se había roto toda la parte de acá también. Hace dos meses exactamente. ¿Cuántos meses de embarazo? Resiste, un mes. ¿Cuál es el nombre de su esposa? Marisela, Yanax Salazar. Marisela, Yanax Salazar. Marisela, Yanax Salazar. Marisela, Yanax Salazar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un dirigente muy respetado de esta zona de 9 de octubre fue prácticamente casi asesinado por unos fascinerosos quienes ingresaron a su vivienda para poder burgar entre sus cosas y robarse actas importantes de la creación de este asentamiento humano y que son propiamente patrimonio importante para los vecinos. Imagínense esto que desaparezca y rápidamente ellos puedan vender, en fin, o sustructuar con estos importantes documentos para la zona. Afortunadamente se despertó la hija de este vecino que en horas de la madrugada fue asaltado por dos fascinerosos que ingresaron violentamente a su hogar. Vamos con la nota del 9 de octubre, muy cercano pues a Ricardo Palma, la ronda en límite entre Chosica y Ricardo Palma. Yo me encontraba durmiendo acá, estaba cayendo durmiendo y entraron encapuchados dos personas encapuchadas con pasamontañas y agarranme el umbrano de la linterna, bájate con chatumare, bájate, bájate. Me hicieron bajar y me tiraron ahí el suelo. ¿Dónde están todos los documentos? Ahí está, le digo. ¿Dónde está el libro de actas? ¿Dónde está el padrón? ¿Dónde están los documentos importantes? Entonces agarré, le dije, ¿sabes qué? Yo no lo tengo acá. No, me vas a entregar ahorita. Y agarraron, me hicieron baja la cabeza. Todo eso de ahí lo tiraron a la cama, comenzaron a rebuscar todo. Después de ahí, mi hija ha aprovechado que tiene su cuartito al frente, se ha salido y ha ido a llamar a sus hermanos. Hermanos, por favor, papá, lo quieren matar, lo van a matar. Entonces ella se comunicó con la policía, con el 505, 105 y no hagan nada. Entonces ahí han aprovechado ellos de salir y se han salido por acá, se han salido por ahí. Pero sí me dijeron que te tienes que ir de acá, porque te vamos a matar. La próxima vez que volvemos vas a morir. ¿Y usted lo reconoce quiénes son ellos? Sí, capuchados son. Pero yo, más o menos, yo veo que es la posición. ¿Cuál es el problema acá que tiene usted? Es por lo que yo tengo los documentos del asentamiento. Lo que se ha fundado el pueblo, se ha fundado el primero de julio de 2005, donde acredita que tenemos 10 años de posición en el predio. ¿Usted tiene 10 años viviendo acá allá? Yo tengo 6 años. ¿6 años? 6 años. ¿Usted es dirigente de esta zona? Dirigente, soy el presidente del asentamiento. ¿Cómo se llama? Asentamiento Humano 9 de octubre. Ya la cuéntenos, ¿cuál fue el problema del día? Mire, yo despido con todo el corazón de todos mis hijos que anoche que entraba a matar a mi esposo, han entrado a robar los documentos. Y quiero que me hagan justicia para esa gente que han entrado a matar a mi esposo, le han puesto el revuelo en la cabeza. Y quiero que esa gente que son de acá, de la oposición, que ellos, yo tengo sospecha que ellos son. Y ahora quiero, como dice, quiero que me tengan, como dice, que me apoyen la justicia, toda la justicia de Lima, con seguridad, más que no. Acá la comisaría de Ricardo Palma no me hacen nada. Me dicen, no, están comprados, están comprados con esa gente. Y por favor, yo quiero que hayan justicia acá. ¿Usted está asustada? Yo estoy ahorita traumada, mis hijos y mis hijas. Y no puedo estar tranquila ahorita. Yo ahorita tengo temor de estar de dormir acá con mis hijos. Nomás mis hijos todos han salido para... ¿Ustedes sospechan aquí en Venezuela? Sí, es de la oposición de... ¿Cuántas hectáreas es el...? 49 hectáreas. 49 hectáreas. 49 hectáreas. ¿Cuánto tiempo que tiene usted viviendo acá? Yo estoy seis años acá. ¿Seis años? Seis años. ¿Por qué hay que pedir a las autoridades? Que me ayuden acá, en este pueblo. Más por mis hijos y mis hijos que están en mi familia acá. Que apoyo para mis hijos, que no me guste asustar, Dios. Que apoyo, que apoyo, porque es el padre de mis hijos. Él es un sustento de mi hogar, de mi familia, Dios. Eso es lo único que yo pido, señores. Yo me he despertado. Yo me he despertado. Yo me he despertado porque mi bebé estaba llorando. En eso que me despierto, escucho, escucho que es así pasos que están alumbrando así con linterna. En eso me levanto yo y miro, ¿qué está pasando? Digo así, mi cortinita, levanto. En eso que levanto, miro a dos, a dos sujetos así, encapuchados, con pasamontañas. Les miro, ¿no? Y en eso escucho, Peque, a mi papá lo agarran ahí, le comienzan a decir, este, tírate al suelo, arrodíllate, le comienzan a decir. Ahí yo me he desesperado, la voz se me iba de mí. No podía ni gritar, podía porque tenía miedo. Digo, si yo grito, de repente acá me matan también a mí. Pero también está subida de mi papá. ¿Qué hago? Digo, y como tenía mi celular, comencé a llamar al 105. Y me contestaron, me dijeron de qué partes eres, ¿no? Y le comencé ahí a decir. Después se cortó, la llamada se cortó. Y luego comencé a timbrar a mis hermanos, a mi hermana Marta. Le timbré, le dije, Marta, por favor, sube. A mi papá le quieren matar, acá hay unos sujetos armados. Le digo, por favor, sube, le digo. Y mi hermana agarra, me dice, ya, 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 ahorita le avisa a Jorge, me dice a mi otro hermano, ¿no? Y en eso, pues, que estoy así, digo, no, digo. Y comienzan a sacar, dice, el de ahí, el señor, le dice, el que estaba ahí, ¿no? El delincuente ahí, el encapuchado. Le dice, este, ya hay una vez, ya si no hay que matarlo acá. Cuando he escuchado yo eso, ahí ya dije, no, acá tengo que gritar. Vi, muero yo, vi mi papá. Y comencé a gritar, auxilio, auxilio, comencé a decir, salí, salí yo. Y en eso comencé a chancar mi puerta de ahí, de ese módulo, todo comencé a chancar. En eso cuando me han visto también a mí, han corrido por ahí, por ese hueco. Todo comenzaron a la estera empujar y por ahí han salido corriendo, han salido. ¿Ellos tenían arma? Ellos tenían arma, porque yo les he visto, yo les he visto. ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! ¡Queremos justicia! Y las notas de trabajo para el comisario de Ricardo Palma terminaron, porque los vecinos hicieron un plantón lanzando huevos y basura en la comisaría. El Ministerio del Interior ha dispuesto inmediatamente su cambio en esta semana. Pero vamos a ver lo que obtuvo nuestro reportero de lo que se vivió en este pórtico, en este frontis de la comisaría. Mucha tensión, mucha indignación, muchas quejas y denuncias. Pobladores hablaban, pues, que comercializaba prácticamente para poder escuchar y atender sus quejas y también para accionar, para enviar algún efectivo policial, para alguna constatación. En fin, vamos con las notas desde Ricardo Palma. Cada vez que lo ven mal parado, lo levantan, argumentando que tiene requisitoria cuando el señor no tiene nada. Tiene una homonimia y acá lo muestro, acá lo pruebo. Y ellos como policías no son analfabetos, no son analfabetos. Ellos tienen un acceso a un sistema para que puedan ver quién es quién. Ya ha sido denunciada la inspectoría. Esta persona siempre sigue siendo víctima de estos policías. Suben patrulleros del señor Ramos. Siempre suben y los coaccionan, queriéndolo levantar injustamente. ¿Por qué? Porque acá hay una señora que... No me han hecho caso. No le han puesto la denuncia en su debido momento. Esto es desfiguración de rostro, no es agresión mutua en ambas partes. Así como lo han hecho ellos. ¿Eso quién le ha hecho? La directiva de Pueblo Joven. ¿Un nombre? ¿Quién le ha hecho? Señora Carmen Gamboa. Conjuntamente con otras mujeres. Con otros mujeres. A mis cuatro hijos les pedí que me hagan una denuncia. No me hicieron nada. No quisieron ponerme denuncia, nada. Quedó en nada. Inclusive yo les enseñé a la cinta de la prensa. Estoy golpeada a toda mi tierra verde, moroteada. Acá si me hacen caso, no me hacen barco. Nada. ¡Nada! 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 ¡Baja de corrupción, baja de corrupción, baja de corrupción! ¡Baja de corrupción, baja de corrupción! ¡Injusticia! 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 ¿Dónde está el mayor? ¿Por qué no da la cara? ¡Dónde está el mayor! ¡Dónde está el mayor! ¡Injusticia! 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 ¡Que lo cambien, que lo cambien, que lo cambien, que lo cambien! ¡Estamos cansados de los abusos de esta cara! ¿Por qué no sale el mayor de la cara? Cada vez, la vez pasada igualito. Una pobladora de 120 humanos fue agredida por la gente del pueblo joven. Estuvo hospitalizada acá en la posa. Yo personalmente vine y le pedí apoyo. Por favor, proporcítenme a un patrullero para que hagan la conversación policial. ¿Qué me dijeron? ¡No podemos! ¡Orden superior! ¡No podemos! En todo momento nos dieron apoyo, en todo momento. Pero sin embargo, cuando viene esa mujer que ustedes la conocen, una blandora de samlán! ¡Que tiene elaborate! ¡Está al Matrimiño! ¡Está alendas! ¡Está a estar a! Si no te harapido toda la policía. ¡Ahora es simple! ¡Ahora es la señora! ¿Por qué el favoritismo hay a poner los jóvenes? AL ASBRELL CafeMarkiJ Footage Seguimos con notas impactantes aquí en Impacto Semanal. Recuerde, estamos en su televisor gracias a Canal 8 y también a los medios de comunicación que tenemos abiertos y por haber, como son nuestro canal de YouTube y nuestro portal ImpactoSemanalPerú.com. Y bueno, el CB12, un colegio emblemático de atención a niños especiales en Iaña, fue escenario de los reclamos de maestros y padres de familia quienes denunciaron los abusos de una nueva directora que colocada por la UGEL está manejando, según ellos, de mala manera esta casa de estudios, esta casa prácticamente de cobijo de niños especiales. El CB12 está atendiendo a numerosos niños especiales de Chaclacayo, ATE, de la ERA, son niños con problemas de retraso mental, son niños con problemas con síndrome de Down, que son atendidos en esta casa. Las profesoras están denunciando que esta directora no escucha sus reclamos, no viabiliza pues los pedidos y ellas decidieron pues denunciarla y pedir el cambio inmediato de esta docente. Vamos pues con la nota desde el CB12 de Iaña. Con nuestra paz y tranquilidad, nos ven un anjo, queremos respeto y dignidad. Queremos una dirección coliderazgo, ¡sí! Queremos una dirección coliderazgo, ¡sí! Queremos una dirección coliderazgo, ¡sí! Dirección con liderazgo sí. ¡Muy bien bien! Nutricios o, digamos, asistencia utiliza para beneficiar a los docentes que ella considera que se llevan bien con ella, ¿no? Acá nosotros queremos, como dice, una directora que con liderazgo, que tenga conocimiento de la especialidad, Una directora que si en un momento hay algún problema entre docentes o entre la misma persona, ella sepa solucionar. Eso es lo que queremos. ¿Cómo la trata de parte de ella? Porque ella psicológicamente hostiga a las personas. ¿Qué le dice? Si ustedes las maltratan en el sentido de decirle que no tiene conocimientos para eso, no nos recibe, porque ella tiene la obligación de recibirnos a veces las solicitudes, no nos recibe. Últimamente ha roto un documento, un permiso, ha roto un permiso delante del profesor, ha roto un permiso, un momentito, ella delante de un profesor cuando el profesor... Señores, señores, por favor, acá no hay abuso de autoridad. Yo soy una directora, ¿ves? Yo soy una directora que ha ganado el concurso, pero desde que he venido acá estoy solamente cumpliendo con mis funciones. Acá el UGEL 06 ha venido n veces a monitorear, no es todo, yo solamente cumplo con mis funciones. Sino que hay un grupo de profesores que como no han trabajado y parece que no han estado acostumbrados a trabajar, tienen ese problema de que a ellos les llaman abuso de autoridad. Si ustedes desean, como periodistas, ustedes pueden, como periodistas, entrar a la dirección y yo les enseño toda la documentación. ¿Es un colegio especial? ¿Ciento dos alumnos? ¿Ciento dos alumnos? Sí. ¿Puede que no hay abuso? El problema, el problema es que las profesoras, ha habido acá denuncias, yo denuncio contra las profesoras por sus improperios, por sus conductas ocenas que han traído, por eso, si ustedes desean... ¿Cuál es el problema? Falta de respeto a mi persona, falta de respeto a mi persona. ¿Por qué me falta el respeto? Porque quieren hacer lo que ellos desean hacer. Este colegio, no sé cómo habrá funcionado, pero yo desde que he venido he comenzado a cambiar. No, recién han ganado los concursos, desde el mes de marzo, es así. Por eso es lo que ustedes, ustedes como periodistas tienen que saber la verdad. Y si, por eso les estoy... No, pero eso no es una forma de saber la verdad. Ustedes les estoy diciendo que pasen a la dirección, les estoy invitando a la dirección para que vean toda la documentación. Porque como periodistas tienen que saber la verdad. Es lo de siempre. La señora siempre dice mentiras, mentiras sobre mentiras. Y siempre adentro encierra a toda la persona, si nos llena de mentiras y al final, pues... Y así hace siempre. Ingresa, cierra su puerta y no nos atiende a nadie. Esa es la única verdad. Ahorita la UGEL y posteriormente iremos hasta el ministerio. El señor es fundador de acá dentro del CEBE. Y lo vota la señora directora. Él es el fundador. ¿Cuánto tiempo acá tiene esta escuela? El colegio... El colegio 30 años. Él es el fundador, como le digo. 35 años. Es colegio especial, ¿no? Es colegio especial de cada año. Acá tenemos infinidad de documentos. Un momento, ¿por qué? Porque la historia es muy hostigosa. A veces los niños bailaban con su música. Ellos mayormente bailan. Ella bajaba el volumen. Entraba a los salones. Miraba, ¿qué hace? Por eso no hace nada. Se hostigaba. Es por eso que yo prefería, a mi parecer, yo quisiera que llame a una reunión a todos los papás, a todos los padres de familia. Pero ya no vienen porque, como es así, entonces los papás ya no quieren venir. Son las que tienen que dar solución al problema. Son las que tienen que dar solución al problema. Y en Santa Eulalia, pobladores de este distrito realizaron protestas por quizás inacción o quizás también pedidos al municipio de Santa Eulalia. En este caso, al señor alcalde Avera Arteaga. El señor alcalde los recibió a través de un cabildo abierto. Y bueno, esto terminó en enfrentamientos por parte de personas que respaldaban al alcalde y personas que fueron a hacer esta crítica, esta marcha. Vamos con la nota desde Santa Eulalia. Aquí está el expediente técnico. Como les decía, no se van a dejar de engañar. Un expediente técnico no se obtiene de la noche a la mañana. Un expediente técnico se obtiene, en este mínimo, cuatro meses. Lo cual quiere decir, y si ya lo hemos presentado en noviembre, ¿cuántos meses venimos trabajando? Venimos trabajando hace meses, pero tampoco hemos tenido respuesta del gobierno central. Si nosotros revisamos, esta es una obra que vale cinco millones de soles. Cinco millones de soles, pero tampoco hemos tenido respuesta. Aquí tenemos otros proyectos presentados a Trabaja Perú, que también son con fines de prevención, porque hemos presentado muros de contención. El valor de ellos es alrededor de dos millones. Aquí están. ¿Todo está por COVID-19? Fechas. Aquí tenemos, miren, para aclarar a los periodistas que recién vienen, tenemos la marcha de dos pueblos que en realidad han preocupado también, como yo, que son de Crayahuacra, una parte de Crayahuacra y Hipopatita. Después, más asolaciones no hay visto. ¿Ya? ¿Cómo estamos acudicados, señor Alcalde? ¡Sabe los arrojados, comunicados! ¡Mira esto! ¡Mira esto! ¡Sus brazos, se te roto de tremitis! ¡Mira, cuarenta, 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 cuarenta! ¡Mira, cuarenta, 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 cuarenta! ¡Cearenta, cuarenta! ¡Mira, cuarenta, cuarenta! ¡Mira, cuarenta, cuarenta! mayo de 2015 29 de mayo de 2015 todos estos 8 proyectos se han presentado a Trabaja Perú por un valor de 2 millones de soles desde abril, mayo como han visto en la fecha, tomenle foto hasta ahora, es más no necesitan quizás tomarle foto, sino ingresar a la página de consulta amigable y ahí están los proyectos 8 proyectos se han presentado desde el 20 de mayo en Trabaja Perú y hasta ahorita no hemos tenido respuesta a pesar de que todos los días hemos estado en la quebrada de Calla Baja tenemos, y lo ha visto el expediente técnico, quisiera que usted lo revise de repente quiere hacer algún alcance estés ahí hemos presentado 39 etiquetas, pero al margen de esa situación porque podemos construir 39 líneas me hubiera gustado coordinar y hacer una marcha no para aquí sino hacer una marcha al gobierno central porque hasta ahora no hemos producido porque hasta ahora no hemos producido ahora cuando ya termine de hablar habla con ustedes por favor no nos dejan declarar no nos dejan declarar soy de Pomaticla estoy pidiendo por mis derechos toda mi casa está enterrado toda mi casa está enterrado vivo frente a la pradera y hemos venido cuantas veces acá a la municipalidad no nos han hecho caso le hemos dicho para ir allá al gobierno y no se ha unido a nuestra marcha ha juntado dos bandos para pediarnos ¿por qué? si somos uno solo en Santa Eulalia uno solo ¿por qué dos bandos? porque yo vivo en Pomaticla yo soy afectada todo mi primer desenterrado todo el primer piso todo se me ha enterrado mañana o pasado mañana no tenemos ningún tipo de ayuda señor ningún tipo de ayuda es más es más nosotros de alguna otra forma estamos viendo con nuestros propios recursos pero las personas que viven allá que vivimos allá somos de una condición muy humilde por eso es que estamos viniendo a pedirle apoyo al alcalde pero el alcalde sin embargo hasta ahora no hace nada solamente nos ha enseñado documentos burocráticos ahora otra cosa al alcalde nosotros le hemos explicado de que el huaico comienza en la parte de arriba y en la parte de arriba el cauce está desvirtuado entonces le hemos dicho que encauce esa parte para que llegue al cauce principal entonces ¿qué va a suceder? cuando venga la lluvia de nuevo se va a meter ¿y sabe cuál es lo lamentable? mira nosotros queremos apoyarlo nosotros queremos queremos a usted no lo conozco señor nosotros queremos apoyarle al alcalde ahora ¿qué es lo que pasa? que nos manden este maquinaria que nos manden maquinaria para que desde la parte desde el principio que está en Cachahuacra encaucen el huaico porque se ha cerrado se ha tapado se ha tapado si nosotros canalizamos eso de verdad que no vamos a tener consecuencias eso es el principal ¿cree que esta Cachahuacra ya debe llegar al fenómeno de niños sea televisible en este trabajo? justamente eso es lo que hemos venido ahora el alcalde dice que el gobierno central no le está apoyando si el gobierno central no le está apoyando ¿por qué no nos llaman nosotros los dirigentes y hacemos una sola una sola marcha ante el gobierno central así como lo ha hecho Chocica nosotros estamos dispuestos a ellos claro porque no hay comunicación no hay diálogo ¿no? estamos olvidados del gobierno central y de parte del alcalde también entonces si el alcalde no nos explica no nos hace ver las cosas como debe ser ¿cómo podemos entenderlo? eso es lo que nosotros queremos pero señora nosotros estamos grabando para que ustedes tengan ayuda no nos hace ver las cosas 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 Y vamos ahora con una nota Realmente triste Una nota que ha enlutado Pues a muchas personas Ha sensibilizado a muchas personas Porque un joven estudiante Muy talentoso Que dominaba idiomas Que estaba siguiendo dos carreras Un joven de 19 años que fue asesinado Frente a sus padres Fue enterrado en estos días En los cementerios de Huachipa Valga la Mención de esta persona Que realmente frustró su vida Por parte de dos fascinerosos Quienes a través Pues del uso de arma mortal Un arma de fuego Acabaron con los días Según nos dicen Pues el joven intentó Frustrar el asalto a su padre La camioneta que tenía su padre Y bueno, vamos a ver pues la nota Que nos traslada a Los Olivos Y también a Huachipa En medio del llanto y el dolor Fue enterrado el estudiante universitario Que fue asesinado en la puerta de su casa Cuando intentó defender A su padre de un robo Eric Castro Velásquez de 19 años Recibió así el último adiós De parte de su familia En el cementerio Camposanto Mafre Ubicado en Huachipa Su madre completamente destrozada Solo pidió justicia Para la muerte de su querido hijo Quien tenía un futuro prometedor Ya que estudiaba dos carreras Y hablaba tres idiomas No quiero que su muerte quede en culo No queremos que siga matando más personas Era un universitario muy exitoso Ayúdenos por favor Tras una intensa investigación La policía logró dar con el paradero De los tres delincuentes Identificados como Yair Sousa Salazar De 25 años Carlos Salazar Quirós de 22 Y Joel Alberca Marcos de 21 Que ya tenían un amplio prontuario policial Y es que años atrás Habían sido detenidos por los cargos de raqueteo Delito contra el patrimonio Tráfico ilícito de drogas Y tenencia ilegal de armas Sin embargo sorprendentemente Fueron liberados Los delincuentes fueron puestos A disposición del Ministerio Público Donde serán procesados Por los cargos anteriores Y por homicidio calificado Los cuales podrían llevarlos Hasta 25 años a prisión Y debido a nuestros amigos televidentes Que siempre nos reclaman Las notas picantes Una dama muy conocida En la farándula Pues es la controvertida Princesa de los tatuajes Angie Jibaja Ella se salvó pues recientemente De una operación Que prácticamente puso en riesgo Subida sobre la aplicación Pues de aceite de avión En sus nalgas Y bueno Vamos a ver Hay un video Más refrescante Un video que habla Del mejor momento De esta gran artista nacional Angie Jibaja Que está poniendo la nota picante Aquí en Impacto Semanal ¡Suscríbete! 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 Amigos, el calor aumenta Y ya sabe Usted también puede escribirnos A nuestro portal ImpactoSemanalPeru.com También a la página de Facebook Y al WhatsApp Que aparece en pantalla Llegamos a la parte final A nombre pues de Giovanni Romero A nombre de nuestro amigo El Minito también Que está el día de hoy Saliendo a la palestra A nombre de Ana María Collado En la dirección Nuestro amigo Renzo Que también está En el tema logístico y transporte Mi nombre es Jorge Chukirac Y llegamos al final de esta edición Con el ritmo de moda Y gracias a nuestro Gran amigo colaborador Editor Edgar Wincho Todo un maestro En las artes de la edición Para poner motivación A este ritmo frenético Del baile del Totó La canción que está Impactando Originalmente De Ajaira Plasencia Pues fue la La que motivó Este ritmo Y ahora Vamos a ver la versión De Ana Bel Torres Importantes modelos también Que salen En nuestro video exclusivo De Impacto Semanal Nos despedimos Hasta una próxima edición Tengo todo lo que quieren La guacha Fuman, toman Y se arrebatan Tengo todo lo que la pone loca Bailan, gozan Y se alborotan ¿Dónde está la sangre de vida? Están locas Móvenle Totó Móvenle Totó Móvenle Totó 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 Móvenle Totó Móvenle Totó Móvenle Totó Totó Móvenle Totó Móvenle Totó Móvenle Totó Móvenle Totó Móvenle Totó Móvenle Totó Con ese movimiento Que alienta Totó Si lo bajas bien lento Que alienta Totó Con ese movimiento Que alienta Totó Si lo bajas bien lento Que alienta Totó Móvenle 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 Totó 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 Móvenle Totó 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 Con vos quiero estar con vos, bailar con vos, sudar con vos, fumar con vos, tomar con vos, loco con vos, y quemo la cinta todo. Tengo todo lo que quieren las guachas, fuman, toman y se arrebatan Tengo todo lo que las pone loca, bailan, gozan y se alborotan ¿Dónde están las altres vidas? Que están locas y muevenle toto, muevenle toto, muevenle toto, 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 toto